¿Qué es el sistema de tratamiento? Me parece que ya el tiempo es corto y vamos a ir directamente a lo que son los proyectos. Este es un cuadro resumen de lo que nosotros estamos proyectando para el próximo quinquenio, o sea desde 2013 a 2017. Y lógicamente que hay una proyección ahí hasta el año 2035. Pero este cuadrito nos indica que para poder abastecer a la población de Tangna tenemos que ejecutar una serie de proyectos. En resumen, actualmente nos está faltando algo de 380 litros por segundo para poder cubrir la demanda actual de toda la población de Tangna. Siguiente. 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 Retrocede mejor. No, no, no. No, no, no. Tiene la antena. Adelante. Este cuadro es el que nos refleja la cantidad de proyectos que tenemos por ejecutar y los montos que se han estimado de acuerdo a los estudios. Más o menos vamos a hacer un resumen de lo que son los proyectos que también pueden abastecer y mejorar el servicio en la zona de alto de la alianza que es lo que les interesa. En primer lugar tenemos que como proyectos de fuentes de captación tenemos la perforación de cuatro pozos con un monto aproximado de cuatro millones que se piensa ejecutar al próximo año. Seguidamente también tenemos la replicación del pozo Sobraya 3 y el pozo Sobraya 1. También tenemos un canal, tempramente un canal de conducción hacia la planta de Calana que se ya tiene ya un expediente técnico aprobado. Luego hay tres proyectos más de lo que es canales de conducción, entubados. Sin embargo, lo que es importante resaltar es en las plantas. Podemos mejorar las capacidades de producción ampliando la planta Calana de 400 litros por segundo a 500 litros por segundo con un proyecto de 2.300.000 soles. El otro proyecto que también está en espera es la presión de la planta de Tolima de 100 litros a 250 con un monto de 3.7 millones. Luego tenemos que también hay otro proyecto que ya hay comidas a una proyección de 20 años con la instalación de la nueva planta Calana para 600 litros por segundo con un monto aproximado de 34 a 36 millones de soles. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque todos estos proyectos si es que se llegan a ejecutar lógicamente que una parte de ese caudal que genera la planta Calana tiene que venir por el reservorio R10, R14 hacia la zona de acá de Alto de Alianza. Todos vamos a ser beneficiados si es que se ejecutan estos proyectos pero que están a la espera de financiamiento externo. Luego en lo que es redes de distribución bueno, para este año tenemos un proyecto integral por 14 millones de soles para poder mejorar todos los sistemas de redes incluso instalación de válvulas de pulga de aire para que lógicamente que los medidores trabajen mejor porque hay muchas quejas de que el medidor marca o lleva como lleva aire a la tubería y no se marca aire. Entonces, estas válvulas de pulga de aire son para eso. Entonces, a pesar de que existen muchas deficiencias en la empresa pero siempre se está viendo por mejorar, ¿no? Siempre con la intención de que el usuario no se vea afectado. Luego tenemos en lo que es proyectos para renovación de redes ¿no? Como pueden ver ahí hay cinco proyectos para Augusto de Leguía punto adicional La Victoria la avenida Leguía avenida Francisco Pablo González Virgil y conexiones municipiales en Guasigalú Esto lógicamente que todavía no está aprobado son proyectos que están en espera también de recibir financiamiento. Actualmente se ha estimado de que la empresa más o menos tiene disponible de cuatro a cinco millones de soles por año y se dan cuenta que cada proyecto de renovación de redes está por los dos millones ¿no? Entonces solamente en renovación de redes nosotros estaríamos cubriendo todo el presupuesto de la empresa es por eso de que en los anteriores cinco años las municipalidades han apoyado con la renovación de redes de agua y la plantaridad esperemos que para el próximo quinquenio también las municipalidades apoyen porque de acuerdo a los ingresos de la empresa no alcanzaría para poder hacer estos proyectos también hay otro proyecto de lo que es la planta de aguas servidas hay un proyecto para poder ampliar la planta de Magoyo de los 180 litros que tiene actualmente aumentar a 600 litros más con un monto de 46 millones de soles que es todavía estimado este es un esquema de lo que va a ser la ampliación de la planta calana lo que es en azul van a ser unas estructuras nuevas para poder ampliar la capacidad de la planta y mejorar la calidad del agua siguiente no se parece bien es el monto de la inversión siguiente este es un esquema también de la planta de Tolima es un resumen que les estoy haciendo porque únicamente que ustedes de repente tienen muchas preguntas para hacer siguiente siguiente este es el esquema de la nueva planta que se me instalada a un costado de la planta antigua con una con un sistema de tratamiento especial justamente para poder remover el elemento arsénico que es el problema que tenemos en la ciudad ¿no? todos sabemos de que el agua del río Chuzuma tiene concentraciones por encima de la norma de arsénico y nosotros hemos hecho muchas pruebas desde hace más de 10 años para poder tratar este elemento actualmente el agua está dentro de la norma nacional de acuerdo a la norma 031 de 2010 que indica de que el agua no puede tener más de 0.050 miligramos por litro si es que el agua es de origen geotérmico y nuestra agua se podría decir que toda la región es de origen geotérmico entonces con estos sistemas de tratamiento estamos a la espera ¿no? del financiamiento para poder mejorar la calidad del agua y mejorar también la cantidad es el resumen del proyecto la cantidad de componentes que va a tener y el monto total existen otros proyectos que también están a la espera o sea nosotros como EPS también estamos limitados porque nosotros podemos ampliar las plantas podemos construir reservorios hay un proyecto de un reservorio nuevo para alto de la alianza justamente para poder controlar y regular los caudales no en el distrito para poder llevar más agua a la Florida entonces estamos se podría decir suspeitados a las inversiones del gobierno regional en este caso por ejemplo existe el proyecto Vila Guilani hay otro proyecto que es el de aguas del lago Titicaca había un proyecto que anteriormente se hablaba de la desalización de las aguas y otro proyecto Jorge que es un proyecto antiguo que quería hacer un túnel a través de la parte altoandina desde Puno hasta la cuenca del Tamo entonces estos cuatro proyectos son necesarios que se evalúen que se tomen en cuenta siguiente es un esquema del proyecto Vila Guilani donde se iban a tener las aguas del río Maule que se van hacia Bolivia una cantidad de más de dos metros cúbicos por segundo o sea más de dos mil litros por segundo nosotros tenemos un déficit de trescientos ochenta litros por segundo actualmente si esas aguas se traen acá a Tacna nosotros podríamos hacerle tratamiento de la planta y podríamos tener más agua oxidada sin embargo estamos a la espera de que el gobierno original ejecute este proyecto la EPS no puede intervenir en este tipo de proyectos porque este es parte de lo que es el gobierno central y el gobierno nacional actualmente las obras del canal están casi por terminarse yo les muestro estas imágenes porque es necesario que ustedes conozcan siguiente este es el otro proyecto que yo pienso que se va a ejecutar pero de repente varios años más lo más cercano que tenemos actualmente para poder cubrir la demanda es la perforación de pozos que ya tenemos ya los proyectos y el proyecto Vila Vila si no se ejecuta estos proyectos vamos a tener otra vez quizás más escasez de recurso hídrico porque actualmente estamos con 15 horas de abastecimiento promedio si no ejecutamos estos proyectos lo más probable es que tengamos este año al otro año 13 horas o quizás menos entonces por eso es necesario el apoyo del gobierno regional y de todas las municipalidades para que puedan cumplir su parte en este proceso muchas gracias aplausos aplausos gracias por ver el video Gracias.